Los 4 mejores productos para el cuidado de tu cuerpo, Brown Body Gromer incluido. Decidí comprar la recortadora de barba Brown 10 en 1 porque estaba buscando un producto que me ayudara a recortar mi barba, y también para depilarme en otras áreas del cuerpo. La verdad es que he quedado sorprendido con todas las opciones que ofrece, desde la maquinilla Gillette hasta los diferentes accesorios, para poder cortar en diferentes longitudes. La tecnología Autosense es bastante útil para poder recortar sin tener que preocuparme por ajustar la velocidad. La batería también dura bastante, lo que es genial para cuando tienes que viajar. Definitivamente recomendaría esta recortadora a cualquier hombre que quiera ahorrar tiempo y dinero en cortar su barba y depilarse en diferentes áreas del cuerpo. He estado buscando una recortadora de barba que fuera versátil, me gustaría recomendar la Brown MGK 7320. Esta máquina de cortar pelo es ideal para mí porque trae 10 cabezales de recorte para llegar a todos los rincones de mi cara, cuerpo y nariz. Además, la tecnología Autosense ajusta los niveles de corte según la densidad del pelo, lo que hace que sea fácil de usar y siempre consiga el resultado deseado. La maquinilla Gillette es otra buena característica práctica para cuando necesito un afeitado más cercano. En general, esta cortadora de vello facial es muy completa, y cumple con todas mis necesidades de afeitado y recorte. Llevo usando la Brown recortadora de barba 9 en 1 desde hace un mes y estoy muy contento con ella. Tiene múltiples accesorios, lo que la hace perfecta para recortar no solo la barba, sino también el pelo, las orejas, la nariz y el cuerpo en general. La duración de la batería es increíble, y puedo usarla durante semanas sin tener que cargarla de nuevo. Además, es muy fácil de limpiar y te permite crear diferentes estilos de barba con sus diferentes peines de longitud. En definitiva, es una excelente inversión para aquellos que quieran mantener su aspecto cuidado sin tener que ir al barbero con frecuencia. Estoy muy satisfecho con mi nueva Brown recortadora de barba. Tiene una gran cantidad de ajustes de longitud para el pelo facial y corporal, y las láminas son afiladas y duraderas. Además, la maquinilla Gillette incluida es un gran complemento. La batería dura mucho tiempo y la calidad de construcción es impresionante. También es fácil de limpiar después de cada uso. En general, recomendaría esta recortadora de barba a cualquier hombre que quiera mantener un cuidado profesional de su pelo y barba. ¡Nos vemos en el próximo video!